Este sábado a las 21 horas y como siempre en el corazón del fin de semana, Semanario, Miguel Ángel Toma, político y ex secretario de Inteligencia, va a estar con nosotros, pero también vamos a hacer The Talks. Así como están escuchando The Talks, de la mano de una gran antista. Hola Córdoba, ¿cómo están? Soy Nathalie Pérez y quiero contarles que este sábado voy a estar contando todo sobre mi gira acá en Semanario. No te lo pierdas. Hey, hey, hey.